Jamás volvería a molestarte Hoy me atrevo a decirte que por ti mi amor murió Me diste, de donde más me duele Hoy ya no quiero ni verte, mejor te digo adiós Para que seas feliz con tu nuevo amor El que te da de todo Solo le pido a Dios que soy príncipe azul No lo vuelvas tonto Porque así lo hiciste conmigo Me volviste tonto de amor Porque eres bonita, engañas Pero ya conozco tus mañas Porque eres bonita, engañas Porque eres bonita, engañas Jamás volvería a molestarte Hoy me atrevo a decirte que por ti mi amor murió Me diste, de donde más me duele Hoy ya no quiero ni verte, mejor te digo adiós Para que seas feliz con tu nuevo amor El que te da de todo Solo le pido adiós Solo le pido a Dios que soy príncipe azul No lo vuelvas tonto Porque así lo hiciste conmigo Porque así lo hiciste conmigo Pero ya conozco tus mañas Porque eres bonita, engañas Porque eres bonita, engañas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.